Tiempo de otra mesa de investigación contra líneas sin censura TV y le agradezco mucho a la querida Nancy Flores y al maestro Miguel Vadillo que nos acompañen para hablar de temas que son candentes y que van a sacar chispas, cambios en el gabinete, quién se va, quién se queda, y obviamente este tema que destapa el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Mañanera sobre el tío de Luis Cárdenas Palomino, el mano derecha de el superpolicía en tiempos de Felipe Calderón Genaro García Luna, mencionado una y otra vez como el que iba y traía entre García Luna y los capos del narcotráfico en su momento. Te saludo con mucho gusto Nancy, te saludo con mucho gusto maestro Miguel Vadillo. Buenas noches Vicente, un gusto estar aquí en tu programa. Buenas noches Vicente. Pues entrémosle por el caso del tío de Cárdenas Palomino, ¿no? Creo que el hecho de que se haya destapado en la mañanera lo que dijo el presidente, el costo que tendría para los mexicanos y mexicanas una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destapa nuevamente esta confrontación, digámoslo de alguna manera, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, un Poder Judicial que ya nos ha dado mucho material para el análisis desde, sobre todo, cuando descongelan las cuentas de la esposa de García Luna el día en que el jurado lo declara culpable por allá en Nueva York. Así que cualquier cosa que se decidiera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy, Miguel, Nancy, no sorprendería. Nancy, primero las damas. Pues no sorprendería porque justo, Vicente, yo creo que la discusión en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación va avanzado, va avanzando en, sobre todo, la sociedad, el pueblo de México, pues esta frase que ocupa muy frecuentemente el presidente López Obrador de que está muy avispado, pues tiene que ver también con la forma en cómo se va o se empieza a visualizar un poder que estaba fuera del ojo público, fuera del escrutinio, y me parece que la denuncia que hace hoy el primer mandatario mexicano, pero sobre todo el procurador fiscal, pues apunta claramente a las serias irregularidades que constantemente ocurrían en el pasado en la Corte, y no nos enterábamos porque, pues estaban fuera del escrutinio, o sea, nadie hablaba de eso, y yo creo que eso ha cambiado ya, y en ese contexto me parece que no sorprende que los propios ministros y ministras, pues hayan frenado ya este asunto, pero sobre todo hay que decirlo, Yasmín Esquivel es la ministra que habría dado un giro a este tema del tío de Luis Cárdenas Palomino, y esto pues es parte de los contrapesos necesarios en este poder judicial que requieren, pues para un futuro tener más presencia, o sea, no basta con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, con el caso de la ministra Loretta Ortiz, ni tampoco con el caso del ministro Arturo Saldívar. Se requieren personas con probidad, pero sobre todo personas que vean por el bien del pueblo de México, por hacer justicia realmente, y no por estar vendidos como hasta ahora a los poderes fácticos, en este caso al sector empresarial, y que siempre vean también por la hacienda pública, porque este caso, no hay que olvidarlo, tenía que ver con la recaudación de impuestos, con el hecho de que grandes contribuyentes, como este personaje tío de Luis Cárdenas Palomino, pagar a sus impuestos, o sea, impuestos que se requieren para que el gobierno opere, pero sobre todo para que se ejecuten los derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, que haya recursos para los programas sociales, etcétera. Entonces, en ese contexto me parece que ya el ojo público está también puesto en el poder judicial, y eso es un gran avance para el pueblo de México. La diferencia de que se ventilen estos casos en la mañanera, Miguel Vadillo. Pues fíjate hasta dónde tiene que llegar el presidente de la república para lograr que la Suprema Corte cambie una decisión que prácticamente ya estaba tomada por la mayoría de los ministros. O sea, tienen que ser exhibidos en estos actos de presunta corrupción, en donde había tres proyectos previos que había hecho el mismo ministro, Luis María Aguilar, en donde no aceptaban el amparo. Y un cuarto proyecto, de repente, cambia de parecer, y dice, y planteaba que ya la Suprema Corte aceptara el amparo de este empresario, tío de Luis Cárdenas Palomino, y probado evasor fiscal, al menos de acuerdo con la información tanto del SAT como de la Procuraduría Fiscal. Y bueno, pues tienen que llegar hasta ese punto, esta exhibición del ministro y del resto de los ministros, para detener algo que evidentemente traía visos de corrupción. Y una vez exhibidos en la conferencia de prensa, como bien dices, Vicente, la conferencia matutina, entonces, pues dan marcha atrás. Digo, así va a ser de hoy en adelante, en donde sean exhibidos públicamente en la conferencia matutina. Por eso el presidente López Obrador ha tomado la decisión de empezar a señalar a jueces, magistrados, y como ahora lo vimos, ministros de la Suprema Corte, pues para que rectifiquen sus decisiones, en donde están incumpliendo con su labor fundamental, que es hacer justicia. Están liberando delincuentes, narcotraficantes, asesinos, están impidiendo que se paguen los impuestos que corresponden. En este caso concreto, Vicente, nos remontamos a 2015, este caso del tío de Cárdenas Palomino. En 2015, el SAT identifica una evasión fiscal de aproximadamente 150 millones de pesos. En 2016, este sujeto, este empresario, decide buscar el amparo de la justicia federal, y para que no fuera fiscalizado, o sea, para que el SAT no cumpliera con su labor fundamental, que es cobrar impuestos a todos los mexicanos y a todas las empresas. Entonces, se ampara, un juez federal, un juez acepta otorgar el amparo, que hay que buscar el nombre de ese juez, porque también cometió una ilegalidad. Y entonces, con ese amparo, viene arrastrándose este caso, que no compete, o que no correspondía a este sexenio, sino fue el sexenio de Peña Nieto, cuando no pagó los impuestos, como la mayoría de empresarios y corporativos no pagaban impuestos. Y entonces, el acumulado, los intereses acumulados por no pagar estos 150 millones de pesos, pues ya rondan los 350 millones de pesos de impuestos. Pero el hecho de que la Suprema Corte autorizara esto, esto significaba generar un precedente para todos los tribunales del país. Y entonces, de acuerdo con el procurador fiscal, como bien lo explicó hoy en la mañana, significaba un daño a la hacienda pública de aproximadamente 10 mil millones de pesos hasta ahora, hasta este momento. Y a futuro, pues podría ser la evasión fiscal mucho más elevada, Vicente. Entonces, es una decisión que solamente mediante la exhibición de actos irregulares, por no decir corruptos, la Suprema Corte rectifica y hoy, pues finalmente decidieron otorgar el amparo a este sujeto. Y creo que es importantísimo hablar de la influencia que tienen estos personajes, ¿no? Primero fue Luis Cárdenas Palomino, el que del Poder Judicial recibió luz verde para el uso de sus recursos. Ahora este tío, y fíjate el precedente, 10 mil de haberse aprobado a su favor, pues un precedente de 10 mil millones de pesos. No estamos hablando de cualquier cosa. Y bueno, parece chiste y no, me acordé de Pompini Iglesias, qué bonita familia. Si Luis Cárdenas Palomino, en lo que sabemos, podemos muchos definirlo como una fichita, pues el tío va corriendo detrás de él. Así fue el planteamiento en la mañanera, si me permiten rescatarlo, Nancy Miguel, en Palacio Nacional. Como un ministro, cambia tres veces su criterio, o mejor dicho, tres veces presenta un proyecto con un criterio. Luego cambia su argumentación y de manera inexplicable. ¿Y cómo no lo vamos a saber? Porque es público. ¿Por qué no pones de nuevo? Este, la lámina de Artur? Para explicarlo bien. Él lo hizo de manera magistral. Además, abogado, es el procurador fiscal. Luego, el otro, la otra lámina. ¿Sí? Miren. El ministro Aguilar, que dicho sea de paso, porque también debe saberse, es del bloque conservador, porque ya basta con la simulación. Presentó tres proyectos, tres proyectos, proponiendo desechar el recurso de revisión. En esta instancia perdió el señor Palomino y se fue a la corte, a una revisión. Y originalmente, porque hay un criterio establecido, el ministro Aguilar propone desechar el recurso de revisión, es decir, resolver en contra del señor Palomino. Esto lo hace el 10 de agosto. debe estar, el texto, ¿no? Lo retira, o no lo discuten, de octubre del 2022, vuelve a presentar otro proyecto, también proponiendo desechar el recurso. Y de manera más reciente, el 19 de abril, presenta otro, en el mismo sentido, desechar el recurso. Pero, ¿quién sabe? Bajo qué circunstancia, después de estos tres proyectos, él cambia. Y lo que van a discutir hoy, ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas. Palomino. Fuentes, Fuentes. Cárdenas, Fuentes. Cárdenas, Fuentes. Pues, nada más que nos expliquen. Esto, antes, pasaba sin que nadie se diera cuenta. Todo huele mal en torno a esto que se desnuda en la mañanera, se exhibe en la mañanera. ¿Por qué la insistencia de un ministro como Luis María Aguilar, quien en su momento fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué tan importante el caso del tío de Luis Cárdenas Palomino para este ministro en particular? Y bueno, pues, yo preguntaba, si no se hubiera exhibido en la mañanera, se le hubiera dado luz verde, se hubiera sentado este precedente tan costoso para los mexicanos y mexicanas, es muy probable. Nancy, sigo escuchando tus comentarios, tus opiniones. Pues, sobre todo, Vicente, esta parte que tiene que ver con el hecho de que se daña la hacienda pública, es decir, no se daña al presidente de la república, no se daña al gobierno federal, se daña al pueblo de México, porque la hacienda pública, pues, es el dinero de todas y todos. Y yo creo que en este caso específico se ha puesto la lupa en un poder que suele tomar este tipo de decisiones tan relevantes para los mexicanos y las mexicanas desde una tribuna muy discrecional, sin rendir cuentas a nadie, porque aquí lo que debería de ocurrir desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Consejo de la Judicatura Federal, es abrirle una investigación al ministro Luis María Aguilar, porque no tiene ninguna lógica estos antecedentes que ha revelado esta mañana el procurador fiscal federal y que ha reiterado el propio presidente en esta declaración que veíamos, Vicente, y es justamente esta parte que hay tres antecedentes con el mismo recurso, la misma discusión, son antecedentes de proyecto que presenta el mismo ministro, no estamos hablando de que primero fue un ministro y después otra ministra y después otro, no, en los tres antecedentes era el propio ministro Luis María Aguilar presentando estos proyectos en el sentido de no dar el amparo de la justicia federal al tío de Luis Cárdenas Palomino, sino que más bien venían en el sentido de darle la razón al servicio de administración tributaria, entonces no tiene ninguna lógica que teniendo estos tres antecedentes de repente cambie su visión sobre un tema que no ha cambiado, o sea, es exactamente la misma materia de análisis jurídico la que tenía enfrente, entonces no suena lógico y aquí me gustaría retomar una frase que también utiliza el presidente, lo que no suena lógico suena metálico y en ese contexto urge que el consejo de la judicatura se ponga las pilas y sobre todo empiece a hacer un análisis de los posibles visos de corrupción que hay en este tipo de decisiones, aquí yo pues vería que por lo menos no hay lógica y en ese sentido debería de fiscalizarse, pero sí fue muy importante que este mismo día en la conferencia de prensa sin duda se tocara este tema para ya no mantenerse fuera del ojo público, porque muchas de las decisiones que se toman en la corte son contrarias al interés colectivo, contrarias al interés de la mayoría precisamente porque nadie le da seguimiento y quienes sí le dan seguimiento son cómplices, son comparsas de estas decisiones de la corte, entonces bien por la final decisión que toman otros ministros y ministras en el sentido de no otorgar el amparo a este personaje y con ello no generar un antecedente judicial, un antecedente legaloide en el cual se iban a basar muchos otros grandes contribuyentes para evadir el pago de impuestos. Debo decir que eres muy optimista mi querida Nancy de que se vayan a revisar estas cosas porque hay que decir que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien manda, quien mueve los hilos en el consejo, en otras palabras son juez y parte, no se investigan entre ellos y hay esta idea de que hay un interés de perpetuar la impunidad porque la ministra Norma Piña pues sería muy difícil que la viéramos tomando decisiones contrarias a estos grupos de poder incluso al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que además no solamente por el ministro Aguilar sino por incluso ministros que fueron propuestos por el presidente han sido exhibidos, salieron raspados en la mañanera, Miguel. Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Me parece que esto no solamente exhibe al ministro Luz María Aguilar, esto exhibe la toma de decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que han venido haciendo por décadas, por décadas, no sólo en este gobierno sino que esta es una impartición de justicia en beneficio del mejor postor, Vicente, y no solamente son los ministros de la corte, son tribunales, son juzgados, federales, locales. Este, la corrupción del poder judicial es algo que daña brutalmente a la sociedad mexicana, es es algo que necesitamos, se modifique y se cambie. Esta acción de hoy, en donde vimos que solamente mediante la exhibición de un acto totalmente que se ve ilegal, los ministros reflexionaron y dijeron quedamos exhibidos, de tal manera que se obtuvieron los votos suficientes, que tenía que ser de cuatro o más, para que no se otorgara el amparo a este sujeto que pues tiene sus vínculos, precisamente con uno de los personajes siniestros, un policía acusado de secuestros, asesinatos, lavado de dinero, vinculado con su exjefe, Genaro García Luna, preso por los mismos delitos de vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos. Entonces estamos ante una situación que la Suprema Corte tiene que hacer algo para que esto se modifique su imagen, que está por los suelos en este momento. Yo coincido en que no puede haber una investigación interna, por lo que tú comentabas, que la ministra Norma Piña es juez y parte, es presidenta de la Corte y es presidenta del Consejo de la Judicatura, de tal manera que no serán ellos quienes investiguen a sí mismos porque son parte de esta impunidad, de este abuso de poder, de este tráfico de influencias y de esta enorme corrupción que ha marcado por décadas a este órgano máximo de justicia y además la independencia que tienen, en donde ya lo dijo la ministra Norma, presidenta Norma Piña, les dijo un, hizo un llamado a todos los jueces, magistrados y ministros, tienen total libertad e independencia para hacer lo que consideren necesario. Es decir, pueden irse a robar a sus juzgados, tribunales en la Corte. Entonces no, no va a pasar nada. ¿Qué se tiene que hacer, Vicente, en cuanto a tu pregunta? Bueno, la Fiscalía General de la República, a petición o a denuncias de investigaciones que hagan los órganos de inteligencia del gobierno federal y hablamos de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablamos del Centro Nacional de Inteligencia y hablamos de otros órganos de procuración de justicia, de investigación y de inteligencia del país, quienes revisen las enormes fortunas de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a encontrar sorpresas muy desagradables, Vicente, en donde sus fortunas no corresponden al salario que han percibido y todas las canonjías durante los años que se han mantenido en la Corte. Es decir, sus fortunas son mucho muy superiores a lo que han devengado de manera lícita con salarios, que sabemos también que los salarios, pues, alcanzan los 500 mil, 600 mil pesos mensuales porque son acumulativos con todas las prebendas que tienen. No solamente es el salario directo, son seguros, pago de viáticos, comidas, hasta la gasolina de los vehículos, ayudando, en fin. Es demasiado lo que se les paga a estos ministros de la Suprema Corte, Vicente. Y recuerdo que cuando Luis María Aguilar era ministro presidente, hasta los lentes le pagaba el pueblo de México. Había, recuerdo, un apartado en el que a Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le pagaban los lentes. No sé si recuerdas, a mí me pareció una ofensa en aquel año cuando lo leí. Ahora imagínate hoy que estamos en plena austeridad republicana. Yo siempre uso una frase, en este caso, Vicente, de los impartidores de justicia, que la enorme corrupción que hay en los tres niveles de los poderes, el más dañino es el que se da en el poder judicial. Porque si hay corrupción en el poder ejecutivo, estamos hablando de dinero público. Y es lo que más se ha denunciado y lo que mantiene al país en una enorme desigualdad social. Esto habló de manera histórica hasta este gobierno que está tratando de modificar y de cambiar las cosas. Y bueno, como el presidente bien dice, si yo no robo, se va disminuyendo estos hechos que tanto dañan a la hacienda pública y que tanto dañan los recursos de los mexicanos. Si hay corrupción en el poder legislativo, pues también afecta porque son los que hacen las leyes y han hecho leyes a modo para poder seguir robando los servidores públicos. Pero cuando hay corrupción en el poder judicial, Vicente, y esto se presenta en los tres niveles, en los juzgados, en los tribunales y en la corte. Entonces esto es tan grave porque juega con la vida, con el patrimonio y con la libertad de las personas, Vicente. Entonces la corrupción del poder judicial no puede permitirse, no debe de continuar, debe de atacarse. Y por primera vez, ante lo que pasó hoy en la mañana en la conferencia matutina, estamos dándonos cuenta de la necesidad y de la urgencia que hay de cambiar a estos ministros que son no solamente neoliberales y de derecha, sino están vinculados a actos irregulares que deben de ser investigados. Pero no será de manera interna, sino que tendrá que ser por fuera, es decir, otros poderes que investiguen a estos ministros de la corte que se han enriquecido brutalmente. Así es. Y Nancy, nada más para cerrar tal vez este tema y pasar a otros, porque hay mucho en la agenda y en esta mesa de investigación contra líneas sin censura TV, decir que estos mismos ministros, los que buscaban definir un amparo, o que ya casi tenían definido a favor este amparo del tío de Luis Cárdenas Palomino, que podría significar un daño al patrimonio de los mexicanos y mexicanas de 10 mil millones de pesos. Estos son los mismos que se ofenden cuando el presidente dice que el poder judicial está podrido. Estos mismos son los que de alguna u otra manera le están haciendo el juego a esos opositores abiertamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezados por Claudio X González. Estos son los mismos que pusieron el grito en el cielo, porque el presidente ha motivado y ha promovido esta idea de que sea el pueblo, la gente de a pie, los ciudadanos, los que voten para ver quién llega o no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, Vicente, y también decir la importancia de que se ponga el foco en el pueblo de México como factor de decisión para los tres poderes, porque no hay que olvidarlo, los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, pues son elegidos por el pueblo de México. Solamente el que está fuera de esta discusión pública, pues es el poder judicial. Y en ese contexto también me gustaría traer a cuento en esta mesa de Contralíneas Sin Censura, pues justo el contexto en el cual el presidente López Obrador, pues ya llamó podrido al poder judicial, específicamente a la Suprema Corte, y fue después de la discusión de la Guardia Nacional que ya no dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que pasara bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese contexto fue que el presidente López Obrador dijo está podrido. Y hoy, justamente en esta misma conferencia matutina, pues tuvimos más elementos para entender aquella frase del presidente, porque hoy revela López Obrador que se reunió con cinco ministros y ministras para sensibilizarlos en torno al tema de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional no estuviera bajo un mando civil que pudiera corromperse, como ocurrió en el pasado, con este narcoestado que representó Genaro García Luna, y que bajo su mando como Secretario de Seguridad Pública tenía la Policía Federal. Entonces, teniendo en cuenta este análisis hecho por el presidente, pues dijo, en este caso sí voy a hablar con ellos para que esta decisión no trascienda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se supo después, pues, que los ministros, ministras, en su mayoría, votaron para que esto no sucediera, que el mando quedara en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y pues ahora el presidente lo que revela es que en estas reuniones individuales con cada uno de los cinco a los que consideraba muy probablemente que pudieran fallar a favor de esta idea de mantener la Guardia Nacional desde un mando que tuviera mucho mayor control y más disciplina, como pudiera ser la Sedena, pues en realidad dos le dieron la espalda, ¿no? Y además dos que él mismo señaló esta mañana ya habían dado muestras de ser chuecos, ¿no? Y esos dos, pues el presidente no dice los nombres, pero pues sabemos quiénes son, Margarita Ríos Farjad y Juan Luis González Alcántara, dos ministros que el presidente López Obrador propuso para estos cargos. Entonces hay que ver que las traiciones de quienes están al frente de la corte también vienen desde aquellos que fueron propuestos por la propia 4T, en este caso por el propio presidente López Obrador, y que en otras ocasiones el propio primer mandatario, pues ha asumido la responsabilidad de estas decisiones. Dice, sí, yo me equivoqué, y pues sí se equivocó porque ya había muchas muestras de que, por ejemplo, en el caso de Margarita Ríos Farjad, pues no estaba comprometida con la 4T desde que era titular del servicio de administración tributaria. Así es. Dime, dime. Vicente, Nancy, hacer un último comentario, ya sé que quieres entrar en otro tema, lo que pasa que el Poder Judicial me apasiona, Vicente, pero déjame comento esto. Yo creo que sí se ha avanzado en cuanto al Poder Judicial y tiene que ver con la imagen del Poder Judicial. Gracias a la exhibición que hace el presidente de la República en su conferencia matutina, de jueces, magistrados y ministros que ahora se están denunciando a todos los que comenten actos irregulares con independencia, y a veces aunque no les pase nada, pero sí se mencionan los nombres de todos estos servidores públicos del Poder Judicial, y como lo que pasó apenas en la Corte, cómo modificaron un criterio para no otorgar el amparo a un evasor fiscal, este tío de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, aquí se está presentando el juicio social, Vicente. Hay la imagen del Poder Judicial de todos, de jueces, magistrados y ministros, está por los suelos. Hay una crítica social ya muy fuerte, y esto se da como una presión a todos estos servidores públicos del Poder Judicial, de tal manera que los ministros ya no están tranquilos, ya no siguen con esta impunidad con la que han actuado durante décadas, haciendo lo que les place, sin ser señalados por, no solamente por el presidente de la República, sino por la población en general. A donde quiera que vayan hoy en día habrá una crítica de la sociedad hacia ellos, y créanme que el juicio social a veces es más fuerte que el juicio, el juicio jurídico o el propio juicio de la historia. Que la sociedad los rechace o los identifique como un órgano de enorme corrupción es ya un logro lo que se ha hecho en este gobierno, Vicente. Así es, y solo porque en esta mesa de investigación, Contralínea Sin Censura, hemos hablado del tema de la USAID, antes de pasar a los relevos, a los cambios, a los reajustes, fíjate Nancy, que me va enviando el equipo de producción, algo que ha publicado un miembro de la familia Sin Censura, miembro de las mesas de diálogo de este espacio libre como el viento, el escritor y periodista independiente Kurt Hartford. Dice, a la luz de las revelaciones acerca de cómo USAID financia organizaciones de oposición, la embajada de Estados Unidos en México se ha esmerado en lavarle la imagen a la agencia. Miren este boletín que casualmente ha colocado en la página principal de su portal. Ahora resulta que USAID es un socio clave para hacer realidad la visión a futuro de nuestros presidentes, la visión a futuro de Claudio X, más bien, dice Kurt Hartford. Y no solo eso, sino que ningún financiamiento se puede utilizar con fines partidistas. El gobierno cuenta con mecanismos rigurosos para garantizar que la asistencia se implemente de manera objetiva. Ajá. En otras palabras, vamos a seguir haciéndolo. ¿Cómo la ven? Y yo no sé si te habías percatado de este comunicado, Nancy, que aparece en la página principal y es con un rótulo de la embajada y consulados de Estados Unidos en México que dice así. Los gobiernos de los Estados Unidos y México cooperan para enfrentar nuestros desafíos compartidos, buscando crear y expandir oportunidades para ambos países. Nuestras agencias trabajan dentro de los marcos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y el diálogo económico de alto nivel DEAN para integrar nuestras cadenas de suministro y enfocarse en consolidar América del Norte como la principal potencia económica de energía limpia del mundo. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, ha colaborado con el pueblo de México durante más de 40 años y es un socio clave para hacer realidad la visión a futuro de nuestros presidentes. Así lo dicen, estoy citando. Hoy en día la USAID y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Amexit, coordinan conjuntamente nuestra asistencia en el exterior para abordar las causas fundamentales de la migración en el norte de Centroamérica. Dicen también que los programas de la USAID también se enfocan en las prioridades mutuas de México y de los Estados Unidos, tales como la prevención del delito y la violencia, el fortalecimiento del estado de derecho, mejorar la transparencia, proteger y promover los derechos humanos, así como apoyar a las personas en comunidades rurales a tener fuentes de ingreso mientras protegemos el medio ambiente. Ningún financiamiento del gobierno de los Estados Unidos se puede utilizar con fines partidistas. El gobierno de los Estados Unidos y sus agencias cuentan con mecanismos rigurosos para monitorear y garantizar que la asistencia estadounidense se implemente de manera objetiva y de acuerdo con las disposiciones de las subvenciones. Lo menciono, Nancy, porque no pasa desapercibido el trabajo de investigación que se hace desde espacios como la revista Contralínea. Ustedes han sido insistentes en este tema, el financiamiento de la USAID a entidades o instituciones como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y ahora este esfuerzo de la embajada y consulados de Estados Unidos en México para, entiendo yo, hacer un control de daños o algo por el estilo, Nancy. Justo, Vicente, este es el boletín de la embajada de Estados Unidos que lleva a la información donde se documenta que mexicanos contra la corrupción y la USAID recibió entre dos mil veintiuno y dos mil veintitrés seis millones de dólares, es decir, ciento diecisiete millones de pesos, y por supuesto que se sigue documentando el papel real de la USAID, que por supuesto no tiene nada que ver con esto que acabas de leer. Fíjate que yo pensé que era otro, como está en la página principal, como veo que lo están circulando, pensé que era otro documento. Te ofrezco una disculpa, Nancy, pero me llamó mucho la atención cómo lo circulan, o a lo mejor le están reciclando para generar estas narrativas y mantener pues este comunicado vivo. Pero bueno, hablemos pues, si me permiten, de los cambios en el gabinete, los reajustes. Hoy, hoy, hay que hablar de esto en tiempos en que Marcelo Ebrard, ya excanciller, se convierte en el primer aspirante en registrarse al proceso interno rumbo al dos mil veinticuatro en la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Verde. En momentos en que se espera ya la incorporación de Alicia Bárcena a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ocupar el cargo de Marcelo Ebrard. En momentos en que Adán Augusto López Hernández ya anunció que deja su oficina en Bucareli a más tardar el viernes. En momentos en que estamos determinando quién llegará a sustituirlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se reúne con ya no cien, sino hasta doscientos colaboradores del gabinete y el gabinete ampliado y que por ahí cerca de una docena de personajes buscarán dejar sus puestos y emprender la búsqueda de un puesto de elección popular. En fin, hay tantas cosas por donde le entramos. También esto apasiona, Miguel. No, por supuesto, y mucho. Y traemos información muy caliente en torno a esto, Vicente. Nancy Flores tuvo acceso a lo sucedido en este encuentro del presidente de la república con un grupo de colaboradores que fueron poco más de cien funcionarios de niveles de dirección general hacia arriba. Estuvieron subsecretarios, secretarios de Estado, coordinadores generales, más de doscientos funcionarios del gabinete del presidente López Obrador, en donde Nancy va a dar los detalles porque es muy interesante. Yo te voy a dar una premisa, Vicente, también de información que conseguí. Pero primero, Nancy. No, hombre, ve, nos va a poner emoción, don Miguel Vadillo, hombre. Te va a interesar, pero dejemos que Nancy, porque lo que trae Nancy es muy interesante, Vicente. Órale. Deja que ella nos cuente. Venga. Pues justo, Vicente, pues nos enteramos de cómo estuvieron los detalles ayer ahí en Palacio Nacional y antes del mediodía, pues fue la pasarela total de los miembros del gabinete legal y ampliado del presidente López Obrador. Empezaron a llegar, pues muy puntuales a Palacio Nacional. La cita era al mediodía, justamente, aunque el presidente se retrasó una hora diez, llegó a la una de la tarde con diez minutos, pero más allá de eso, o sea, porque tuvimos acceso a cómo fue todo la dinámica, la logística. Llegaba cada uno de estos servidores públicos y pues no hubo posibilidad alguna de que algún colado hubiera en esta reunión, o sea, todos entraban con lista en mano. Y entraban con lista en mano no tanto por que se pasara lista como en la primaria, sino más bien porque a cada uno de ellos se les entregaba un pequeño cuestionario, así como un examen de esos, una hoja, sí, con dos preguntas y además tres renglones para poner algún mensaje al presidente. Y en esta, pues en esta hojita, en este pequeño cuestionario, en realidad lo que les pedía el presidente primero era conocer su nombre, el cargo que ostentan y la institución a la que representan. Y después venían estas dos preguntas, si contestabas que no a la primera, pues ya no tenía caso que contestaras lo demás, pero si contestabas que sí, pues claro que tenía caso. Y son realmente muy sencillas, pero preguntas cruciales en el contexto de lo que ha anunciado López Obrador, de que quiere un gabinete que ya termine con él hasta septiembre de dos mil veinticuatro y no tener que estar moviendo a estos funcionarios. Entonces, la primera pregunta era si tenían interés en participar en el proceso electoral y la respuesta solo podía ser sí o no. De hecho, venían esta fórmula de sí o no. Dos cuadritos en donde decía después de la pregunta sí o no. Ponías palomita o tache, pero para decir que. Exactamente. Y luego ya venía la segunda pregunta. Si tu respuesta era sí, tenías que contestar o bueno, los servidores públicos tenían que contestar en qué fecha tendrías que dejar este cargo público que desempeñas. Adicionalmente, pues se tenían estos tres, cuatro renglones para que los servidores públicos pusieran algún mensaje al presidente donde aclararan un poco más la circunstancia. Llama la atención, a mí me llamó la atención desde ese momento que el presidente de la república no les preguntaba a qué cargo aspiras llegar, sino simplemente di si vas a continuar o tienes aspiración de participar en el proceso electoral que es muy amplio, porque no hay que olvidar esta pues a discusión todo lo que tiene que ver con el congreso, los los congresos locales también, el tema de las gubernaturas que se van a disputar en dos mil veinticuatro y el presidente solo les preguntaba sí o no y si sí, ¿cuándo tendrías que salirte? Y hoy se confirma, esta información nosotras la publicamos ayer y hoy se confirma porque el propio presidente dice, pues sí llegaron el cuestionario, así como si todo mundo tuviera ya el conocimiento de que existió este cuestionario y también decía, pues ya vi que solo son ocho de los cien que vinieron. La información que nosotros tuvimos hacían un cálculo de los servidores públicos con los cuales logramos platicar pues de doscientos en realidad que como decía Miguel fueron también coordinadores y directores generales, o sea no solo secretarios y subsecretarios, entonces sí se tuvo esta circunstancia y describían al presidente pues como muy afable, que estaba muy contento, que hizo un recuento de los logros que ya se había obtenido en reconocimiento a su propio gabinete, sobre todo en las obras de infraestructura, en todo el proceso de transformación nacional, en el cambio de pensamiento en el pueblo de México y también los cambios más sustanciales en políticas públicas, en especial los programas sociales, entonces el presidente pues se le veía muy muy contento en esta reunión y nunca particularizó nada, o sea no dijo a ver tú secretario de tal o subsecretaria o director de áreas súper estratégicas porque quienes fueron son precisamente los de las áreas más estratégicas de esta administración, sino que les dijo prácticamente en su fuero interno y en su discreción de llenar este papelito, pues digan si tienen o no esta aspiración por un cargo público. Y la, me tienen suspenso, Miguel Vadillo, y la primicia Miguel. Bueno, antes de la primicia déjame comentar algo de esto, de lo mismo que está comentando Nancy Flores, el papel decía ponga su nombre y su cargo, después va a continuar en su responsabilidad o este... Si buscas un cargo de representación popular. Entonces sí o no y punto, y después unas líneas para poner lo que algo que tú quisieras agregar. Entonces, entre los invitados se vean unos a otros para decir, bueno, pero no he hablado con nadie, con mis jefes, con... Pongo que sí me voy o no me voy, o sea, había nerviosismo entre ellos, pero el presidente los tranquilizó diciéndoles, felicitándolos por los logros de este gobierno alcanzados en los cuatro años y medio que lleva la actual administración y que ya se perfila en la recta final para la sucesión presidencial de 2024 y después para dejar sus cargos en... A finales del próximo año. Entonces fue una reunión interesante, Vicente, que revela y que hoy confirmó el presidente, que nosotros publicamos también en la página, dando estos datos de lo que había sucedido, porque nos parecía muy interesante, esto fue apenas ayer y este... Nosotros en la tarde-noche ya estábamos enterados de lo que había sucedido y creímos que era un acto para... Es decir, el presidente no empezó a llamar uno por uno, como se hacía antes, en los sótanos de Palacio Nacional, bueno, antes en los sótanos de Los Pinos, para ahí hacerles manita de puerco. No, hombre, él juntó a secretarios de Estado con directores generales y cualquiera podía poner lo que quisiera. Entonces, una acción muy democrática en ese sentido y ahí manifestaron sus intereses electorales o su permanencia hasta que termine este gabinete, esta administración, que sin duda es ya un hecho histórico y va a pasar a la historia como un cambio verdadero en la gobernanza de este país. ¿No tenemos los nombres de los ocho que dijeron, sí me voy? No, no son ocho, Vicente, son más, ¿eh? El presidente dijo cien, habían, fueron como cien, no, eran más de doscientos para empezar. Pero, pero ocho de los que levantaron la mano y dicen, sí voy a dejar el gabinete. Sí, tenemos algunos nombres, pero no los vamos a dar, Vicente, porque eso ya compete a cada uno, la verdad. No seas tan curioso, por favor. Bueno, el otro punto que te decía, bueno, pues ya ves que se están dando estos cambios para empezar los, ya los aspirantes a la presidencia que ya sabemos quiénes son y anuncian sus momentos de renuncias, como tú bien lo decías, Marcelo Ebrard lo hizo desde lunes pasado y Claudia, Adán Augusto lo harán el próximo viernes, forzados por la decisión de Marcelo, ahí hubo, hizo una maniobra de ajedrez que le favoreció y que, bueno, pues, están tomando ya decisiones, ellos ya sabemos. Entonces, lo interesante acá es quién va a ocupar cargos, de los cargos más importantes. Nosotros tenemos ahí una información que creemos es relevante y por fin Lázaro Cárdenas, Batel, se incorpora al gabinete del presidente. Había rechazado o rechazó ser secretario de Relaciones Exteriores, que además, pues, su nombre, su apellido y él tiene una buena imagen como como servidor público que ha sido, ha sido gobernador, ha sido legislador y este y fue coordinador de la oficina de la presidencia, creo que así se llama este cargo del cual renunció hace poco, pero ahora ha sido invitado en este momento que se necesita y lo anuncio podría llegar, no lo digo definitivamente porque, este, tampoco, esto, las cosas hasta que sucedan, pero estamos en el análisis de las cosas y lo que hacemos los reporteros, pues, también es buscar información interna. Lo que sabemos es de que Cárdenas, Batel, Lázaro Cárdenas, Batel, el hijo de, de, el nieto del general Lázaro Cárdenas, podría llegar a la Secretaría de Gobernación. Bolas, eso sí sería muy interesante, un enroque que, pues, calmaría las aguas que se habían al Ebre Estado con su renuncia, porque empezaron las especulaciones, recuerdas, y regresarlo al gabinete, a la Secretaría de Gobernación sería un mensaje potente, Miguel. No solamente internamente, sino también hacia el exterior. Él mantiene una buena relación con el sector empresarial, desde su padre, este, mantienen una buena relación con el sector empresarial, los ven bien, pues, y también en la oposición, es decir, este es un hombre conciliador, negociador, y que le va a tocar desde esta posición cerrar el sexenio, pero además mantener una relación con la Suprema Corte, ¿no? Es parte del trabajo de la política interna, mantener una relación con los partidos opositores que están en el Congreso, y mantener la buena relación con el sector empresarial, con los grandes inversionistas de este país, y externamente, internacionalmente, Estados Unidos lo ve también con muy buenos ojos. Entonces, si llega, que yo tengo la idea de que va a ser él, este, no es una idea, es información que yo he conseguido, o que hemos conseguido Nancy Flores y yo, y entonces, este, hay altas probabilidades. Vamos a ver si se da, y si no, rectificaremos aquí lo que estamos hoy comentando, Vicente. Después del segmento, después de la mesa de investigación contra líneas sin censura de anoche, Miguel, ha habido muchas reacciones, veo circular el tema de Marcelo Ebrard, este expediente que han publicado ustedes, ya llevas tres partes de esta investigación especial. Alguna, algún acercamiento desde el campo de Marcelo Ebrard para que por fin aclare lo de las propiedades en edificios lujosos en el área de Santa Fe, de familiares y cercanos. Fíjate que no, Vicente, este, seguimos, aprovechamos tu espacio, este espacio que tiene muchas visitas, muchas, mucha audiencia, para invitar a los, al equipo de Marcelo Ebrard, a sus asesores, a su equipo de campaña, prácticamente, que ya ha formado, pues para que le comenten, yo creo que sería muy interesante que en el medio que sacó la información de este expediente y que en su momento se lo informé previamente antes de publicar y que le dije que se iba a publicar, como también se los dije a sus enviados, a dos exfuncionarios públicos que hablaron conmigo para mediar esta situación, les dije que se iba a publicar, ya está publicado, pero seguimos invitándolo para que nos dé una versión o nos explique para que entendamos este qué pasó en ese momento, qué pasó con las empresas constructoras que benefició con permisos y concesiones, qué pasó, por qué los familiares y amigos y personas cercanas a él aparecieron como dueños en elujosos departamentos de edificios construidos en una zona residencial de muy alta plusvalía y bueno, pues los señalamientos que hace o que hizo en su oportunidad la unidad inteligencia financiera. Creemos que la sociedad necesita una explicación, no una explicación jurídica porque esa pues lo hizo ya la Procuraduría General de la República en el sexenio pasado, una Procuraduría cargada de corrupción, identificada por su trabajo que hacía para la delincuencia organizada, procuradores, unos presos, otros sujetos de investigación, fiscales por el mismo camino, prófugos de la justicia, acusados de enriquecimiento ilícito. Entonces, una Procuraduría que no tenía credibilidad es la que lo exonero. Entonces, cuando uno lee el expediente como lo hicimos nosotros en Contralínea, nos generó muchas dudas y entendemos los tiempos políticos que estamos viviendo, entendemos que es uno de los dos principales aspirantes a la presidencia de la República y porque prácticamente el que sea el candidato de esta coalición morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, va a ser la próxima presidenta de este país o el próximo presidente de este país. De tal manera que este capítulo, este expediente, que aunque la PGR lo mandó al archivo muerto, nosotros creemos que hay dudas en cuanto a la actuación de Marcelo Ebrard y lo invitamos a que nos explique, que sea en el mismo medio que dio a conocer esta información, se lo ofrecimos en su momento antes de publicar cualquier cosa, no lo quiso aceptar. Una vez publicado, a lo mejor cambia de parecer, Vicente. Así es, y para cerrar, Nancy, nosotros que también le hemos dado seguimiento al caso de García Luna, estoy viendo que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador podría haber ganado la primera batalla legal, pues avanza la demanda por desfalco contra Genaro García Luna. El gobierno mexicano hoy, si leo bien, ha ganado, ha ganado precisamente esta apelación, el gobierno de México que es encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión en una corte de apelación de Florida, en Miami, logró que se rechazara la impugnación que metió la defensa del exfuncionario federal mexicano, relativo a las acusaciones que lo señalan, por aquellos seiscientos, setecientos millones de dólares que quiere recuperar el gobierno de México. Hay que recordar que en esto está también incluida Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna y la familia Weinberg. Y bueno, pues tenemos esta información, que creo que es una buena noticia para aquellos que, pues, consideramos que sí, el gobierno de México debe de recuperar, de recuperarle al pueblo lo robado en estas redes que encabezaba Genaro García Luna, Nancy. Sí, es importante, Vicente, porque no hay que olvidar que se trata de más de treinta contratos que se hicieron de forma irregular, sobre todo con instituciones relacionadas con la seguridad pública. Es decir, los propios mandos que dependían de Genaro García Luna le autorizaban, al mismo tiempo que él era el secretario de Seguridad Pública, le autorizaban estos contratos a esta familia Weinberg, que ya se sabe, pues, estaba dentro de la estructura presuntamente corrupta de este personaje, que además estaba aliado al cártel de Sinaloa desde una posición de poder, como lo era estar al frente, no solo de la Secretaría de Seguridad Pública, sino sobre todo de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Entonces, es importante porque esos treinta o un poco más de treinta contratos implicaban un desfalco a la Hacienda Pública por más de setecientos cuarenta millones de dólares, y este dinero sí tiene que volver a las arcas públicas. Es decir, ojalá, ojalá se pueda ya judicializar con esta, pues, con este fallo que se dio este día, judicializar este caso, porque también hay que recordarlo, mientras está abierto el juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Nueva York, todavía están tratando de hacer tiempo la defensa para supuestamente presentar pruebas que no se tomaron en cuenta, anular el fallo del jurado que lo declaró culpable en los cinco cargos que se le imputaban, pues, mientras esté abierto ese proceso, no avanza mucho el otro caso en Miami, sino que se mantiene a la espera, porque son casos, si bien no correlacionados en términos de delito, pues, sí con el personaje que está al frente, que es el propio Genaro García Luna, entonces es importante esta noticia para el gobierno de México, sobre todo para los mexicanos, las mexicanas, porque este dinero volvería a ingresar a la Hacienda Pública en caso de recuperarse, por supuesto que no serían los setecientos cuarenta y cinco millones de dólares, porque una parte, pues, ya no se le puede seguir el rastro, pero por lo menos lo que corresponde a todas las propiedades que fueron localizadas allá en Florida, y además los automóviles de superlujo, pues, eso sí podría capitalizarse para el gobierno mexicano. Así que después de siete meses de estar más o menos detenido este caso, con esta victoria del gobierno mexicano, que le gana esta apelación a la defensa del ex-superpolicía policía de Felipe Calderón, que buscaba que el caso de corrupción fuera juzgado en México y no en Estados Unidos, podría estar más cerca la posibilidad del juicio y de que avance precisamente este caso al que le hemos dado seguimiento, tanto en la revista Contralínea como en Sin Censura TV. Pues, cerremos aquí, si les parece, por el momento, Miguel, Nancy, y cerremos con la invitación para que la audiencia de esta mesa de investigación también esté al pendiente de los esfuerzos que hacen ustedes, no solamente a través de YouTube, en diferentes redes, plataformas, y obviamente en la revista, en las ediciones de la revista Contralínea, Nancy. Sí, pues, los invitamos a todos y te agradecemos a que nos visiten en nuestra página www.contralínea.com.mx y también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encuentran como Contralínea y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Además, los invitamos a nuestro programa de noticias en vivo de lunes a viernes por YouTube y Facebook a las 10 de la mañana y en nuestra mesa de contradebate de lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde también en estas redes sociales y por supuesto hacer la invitación a esta mesa de Contralínea sin censura. Claro que sí, Nancy, Miguel, gracias, estamos al pendiente, que pasen excelente noche. Buenas noches. Y continuamos porque todavía tenemos mucho más que hablar para ustedes sin pelos en la lengua sin censura y bueno, pues, le pido que nos apoye con el like, dándole click al dedito hacia arriba, dándole click al pulgar hacia arriba, porque a punta de likes le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas.